y La Universidad Nacional de Asunción, a través de la Facultad Politécnica, tiene el orgullo de participar en el desarrollo de un proyecto de alto impacto que aporta al país una herramienta de acceso a la tecnología, acercándola a la gran comunidad que utiliza nuestra lengua nativa, el dulce idioma guaraní. La FP1 renovó su decidido compromiso institucional de promover, difundir, proteger, jerarquizar y fortalecer la lengua guaraní, y sobre todo facilitar una moderna, útil y necesaria herramienta de trabajo para la población guaraní hablante, que en el Paraguay es la mayoría, ya que casi el 90% de los habitantes hablan y entienden guaraní, para que sepan que el 90% habla guaraní, y el 40% es exclusivamente monolingue guaraní o guaraní hablante, respetando de esta forma los derechos humanos y lingüístico de ese gran segmento social que se comunica en nuestro abaní, y generando con ello un inédito espacio de inclusión social al mundo de la tecnología a través del idioma guaraní. Tanto la anterior experiencia, como esta de Mozilla Firefox guaraní o Aguaratata para Android, es una edición de alta calidad, muy cuidada y de gran valor científico, tecnológico, académico y cultural. Quisiera agradecer a las instituciones que hicieron posible la realización de este proyecto, la Secretaría de Política Lingüística, muchas gracias, el Ateneo en Lengua y Cultura guaraní, en Dalí, muchísimas gracias por el apoyo, al Instituto Superior de Lengua de La UNA, y a la Facultad Politérica de La UNA, que con su trabajo solidario demostraron que unidos es posible llegar a metas de gran valor para nuestro país en su constante proceso de desarrollo. Y agradecimiento especial a Mozilla por su constante apoyo y confianza para colaborar con los proyectos emprendidos. Muchas gracias por ese apoyo. Gracias de nuevo a Guille entero bebe, penagüero en directo árabe. Muchas gracias. Muchas gracias.